Bueno amigos, hoy día los voy a enseñar a resolver un sistema de ecuaciones con tres incógnitas con la Casio FX560 Bueno, empecemos Nos vamos a mode 5 2 Introducimos los datos 1 igual 1 igual 1 igual 6 Nos vamos al siguiente 1 igual menos 1 igual 2 igual 5 igual 1 igual menos 1 menos 3 igual menos 10 igual y bueno cuando terminamos de introducir todos los datos aplastamos igual y nos debe salir x igual 1 y igual 2 y z igual a 3 x igual a 1 y igual a 2 y z igual a 3 y nos vamos a otro nuevo y nos vamos a otro nuevo a mode 1 esto ya 5 2 2 2 introducimos los datos 5 igual 2 igual 2 menos 1 igual menos 7 después es 1 igual menos 2 igual 2 igual 0 igual a como acá no hay x ponemos 0 igual a 3 igual a 1 igual a 17 y aplastamos igual sale menos 2 4 y 5 de salir 4 y 5 bueno amigos eso es todo gracias gracias gracias